Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Ilse de Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer estas deliciosas chuletas de cerdo en salsa roja. Ideal para hacer en estos días de fiestas de fin de año. Para acompañar ya sea con un arrocito blanco, una ensalada verde y una ensalada de papas. O también como ustedes quieran acompañarlas. A continuación les voy a mostrar los ingredientes para la receta. Que van a poder encontrar abajo de este video en la cajita de información con sus respectivas cantidades también. Antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que pasen a visitar mi otro canal que se llama Versátil TV. Este es un canal donde les comparto visitas a tiendas, diversas tiendas del área. Que de repente este tipo de tiendas no hay en sus ciudades o en sus países. Y pues se van a entretener viendo muchas curiosidades que se muestran en estos videos. Y al mismo tiempo quiero agradecer a todas las personas que han visitado el canal y que se han suscrito. Muchísimas gracias. Como pueden ver estamos creciendo muy bien. Les agradezco infinitamente a todas esas personas y a las que voy a recibir próximamente. Entonces ahora sí vamos a pasar a hacer nuestra receta. Entonces para hacer estas chuletas en salsa roja vamos a necesitar unos chiles guajillo, un chile de árbol, consomé de pollo o consomé de res. Vamos a necesitar cebolla, tomates y culantro o cilantro, ajos, sal y aceite. Estos son básicamente todos los ingredientes que vamos a necesitar. Pero si ustedes quisieran sazonar la salsa o las chuletas con algún ingrediente de su preferencia también pueden hacerlo. Yo quise hacer esta receta lo más práctico posible pero que igualmente va a salir muy sabrosa y eso se los puedo garantizar. Aquí tenemos las chuletas que vamos a necesitar que son de corte bien fino. Estas chuletas me gustan para esta receta que sean siempre bien delgaditas para que adquieran un mayor sabor y están en menos tiempo para hacer la receta más práctica. Entonces ya que tenemos todos los ingredientes aquí ya los tengo listos también para llevarlos a ablandar en un poquito de agua que ya tenemos calentando en la estufa. Aquí les muestro que yo ya desvené y lavé los chiles guajillos antes de ponerlos a la olla. Y bueno ya que hemos puesto todos los ingredientes a ablandar les vamos a dar un tiempo hasta que ya veamos que los tomates han reventado. Que va a tardar aproximadamente 5 minutos. Y después de eso lo que vamos a hacer es que los vamos a dejar enfriar muy bien para luego licuarlos. Ahora vamos a sazonar nuestras chuletas. Ahora sí que el sazón para estas chuletas es opcional. Los ingredientes son opcionales. Yo estoy utilizando consomé. Ustedes pueden omitirlo si ustedes quieren. Si no les gusta y agregar otros ingredientes. Yo voy a poner consomé de pollo. Porque algunas personas se preguntan si es cerdo porque ponemos consomé de pollo. Y esto es lo que yo utilizo y me resulta. Entonces ponemos sal al gusto también y las revolvemos de manera que adquieran los ingredientes de igual forma todas las chuletas. Vamos a dejar si es posible unos minutos reservadas para que se marinen. Si se puede hacer con tiempo el marinado pues mucho mejor para que se concentren los sabores con la carne. Y aquí regresamos a ver nuestros vegetales que teníamos ablandando. Y como pueden notar los tomates ya están reventados. Lo cual significa que ya podemos apagar la flama y dejar enfriar muy bien. Mientras tanto tenemos una sartén en la estufa calentando. Ponemos un poquito de aceite vegetal para freír nuestras chuletas que teníamos marinando. Entonces vamos a poner por partes las chuletas para freírlas bien. Porque no van a caber todas. Son aproximadamente 7. Vamos a poner las que quepan ahorita y después vamos a poner otra parte. Vamos a dejar a fuego medio tapadas para controlar la salpicadera y que estén más rápido. Y asegurarnos de que se cocinen muy bien. Entonces vamos a estar regresando también a voltearlas. Es bien importante estarlas volteando para que se cocinen parejas. Y al momento en que ya se tengan que dorar se cocinen o se doren de una forma pareja también. Y bueno aquí ya vemos que están doradas de alguna forma porque no las queremos sobre cocinar. Entonces las retiramos para traer las que tenemos que nos restaban por freír. Las vamos a dejar también un tiempo hasta que se frían. Para luego poner aquí mismo en esta sartén a cocinar la salsa que vamos a licuar. Y que tenemos enfriando ahorita los ingredientes para hacer ese proceso. Y bueno ahora vamos a licuar todo. Y vamos a utilizar inclusive el agua donde se cocieron estos vegetales. Vamos a licuar muy bien esta salsa porque no la vamos a colar. La vamos a llevar así como salga de la licuadora a la sartén que tenemos donde freímos las chuletas. Si ustedes quieren retirar el resto del aceite que hay aquí lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar para freír un poquito la salsa. Entonces ya que hemos puesto la salsa sin colar. Ustedes pueden colarla si ustedes quieren. En este caso yo lo hice así para darle mayor textura. Entonces revolvemos muy bien. Aquí pueden sazonar un poquito si ustedes quieren. Yo voy a probar. Acuérdense que no le hemos puesto sal. Ponemos sal al gusto. Llevamos las chuletas. Y aquí es donde las vamos a dejar cocinando. No vamos a tapar. Las vamos a estar volteando. Primeramente las vamos a dejar bien cubiertas de la salsita para que se sazonen bien todas. Y ya que están hirviendo entonces podemos estar volteando. Y de esta forma todas van a adquirir el mismo gusto de la salsa. Entonces como les repito aquí mismo ustedes pueden probar el sazón y ajustar el ingrediente que ustedes quieren. Y bueno después de haberlas dejado por aproximadamente 15 minutos a fuego medio. Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a retirar. Las vamos a dejar reposar para luego servir. Así es como nos han quedado nuestras chuletas. Están muy blanditas con muy buen sabor. Y yo por mi parte me las voy a acompañar con un arrocito blanco, unos frijolitos negros y unas tortillitas. Ustedes se las pueden acompañar de la forma que ustedes deseen. Espero les haya gustado la receta. Que la hagan en casa. Me dejen saber que tal les resulta en los comentarios. Los espero en mi próximo video. Y no olviden darle like al video si les gustó. Compartirlo en sus redes sociales. Y suscribirse. También no olviden apretar la campanita. Para recibir notificaciones de nuevos videos de este canal. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.